Bueno, hemos regresado y seguimos viendo la nota de Lactón Calderón, el colegio, quien se cumple 30 años, ¿no? Así es, observamos ahí a los chicos como estaban divirtiéndose y felices de cumplir un año más con su colegio. Qué chévere, bueno, pues que sigan cumpliendo muchísimos años más y los mensajitos se hacen esperar en esta segunda temporada, te paso el dato. Felicidades, chicas, están súper guapas, te paso el dato, ya los esperábamos. Bueno, nos vamos con la siguiente, gracias. Gracias, lo que tanto queríamos y extrañábamos, María Alexa, estás muy guapa de parte de tu admirador, gracias a ese admirador. Pero no, escriba el nombre, pues, el número de teléfono. Saludos para ustedes, te paso el dato de parte de Eloisa Solís, qué chévere, gracias. Tenemos otro mensajito por ahí, María Alexa, estás súper guapa, las extrañaba ya en la pantalla, a ti, bueno, y a las chicas también están súper regias. Bueno, saluditos, muchísimas gracias, de verdad, estos mensajes a nosotros nos hacen contagiar de alegría y emoción. Cuéntame, mi querida María Fernanda, qué más, usted estuvo disfrutando, pues, el encuentro allá en Montañita, con toda la gente de pantalla, allá de farándula, cuéntame un poquito más, qué nomás vio. Bueno, estuvimos, te cuento que, como estaba hablando del desfile de Cecilia Niemes, estuvo con su enamorado, su nuevo amor, que es súper jovencito, pero se los ve bien bonitos. Muy regio es el guapo. Bueno, dicen que en el amor, la edad no importa. Exactamente, pero se los ve bien y muy acaramelados. Excelente pareja, ¿para qué? Nanita, ¿qué me he puesto a hablar del amor? ¿Tú cómo estás? Bueno, yo pregunto, porque yo la verdad es que estoy, nos hemos guardado en esta segunda temporada para venir con todo, pero yo me he perdido. Bueno, mi corazón está bien, está tranquilo, está queriendo ser feliz, se puede decir. Queriendo, y usted no, querida Elsa. Bueno, pues, ahí como que un poquito enamorado, y como que enamorado, ya, ya me lo han conquistado. Bueno, así tiene que ser. Mensajitos, mensajitos, nuevo mensaje de mi querida María Fernández, usted me lo lee. Mientras tanto, quiero también, al día de hoy, no, cuando el día domingo, o el día sábado, ya, este, nació la hijita de Sofía Caiche. Ay, qué lindo. Una gran amiga también con quien compartía ya escenario, se podría decir, o de pronto estudios, en mi recinto. Pues, bueno, hace tiempo que no la vea, Sofía, pero sé que igual un mensajito nos falta. Sí, bueno, dice aquí, muy bien, chicas, ya era hora que regresen a Felicito, cuídense de Sonia. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Recuerden que este programa es hecho para y por ustedes, con toda la dedicación del mundo. Bueno, mientras tanto, otra, a ver qué va a mostrar el mensajito. Sí, aquí tengo un mensajito de Brian Selinas, wow, divinas las tres, un beso para las chicas de tu derecha, Alexa, es una princesa. Sin más que decir, buena suerte en esta temporada, éxito. ¿Nañito, quién es la primera? Aquí nosotros, princesa uno, princesa dos, no, ya reina. Vamos a tener que elegir eso. Dios mío, en el sitio no se hace esperar. Bueno, vamos también con nuestras menciones de nuestros queridísimos oficiantes. El abogado Jorge García Massini, notario primero del canton Milagro, realiza reconocimientos de firmas, declaraciones, poderes, escrituras, divorcios. Esto ubicado en dirección 521 entre Bolívar y Seminario, teléfono 271-561. Quiero ver un saludo también a Margarita, quien también, pues, ella, como siempre, nos atiende de lo mejor. Ups, bueno, por ahí se chispotean cosas. ¿Qué más, mi querido? Cuéntenme, a ver. Un saludito también para Motorrepuesto Lonsing, que les ofrece un stock completo de accesorios y repuestos en general para motos y motonetas, Suzuki, Yamaha, Honda, y en especial para motos chinas. Cuentan con un departamento técnico especializado para la atención de su moto. Livingston Ávila, su propietario, los espera. Ya saben, visite Motorrepuesto Lonsing en la avenida Mariscal Sucre, entre Naranjito y Correa. Bueno, María Fernanda, ¿quién nos peina? Bueno, aquí les voy a contar, sí, José Rujete, mi asesor de imagen. Les doy los teléfonos, 2974-669, celular 094-843697, Centro Comercial Lámina Greña, para que vean, que vean súper reña las chicas. Bueno, y los chicos los consienten, como siempre, con la mejor atención y, por supuesto, unas manos increíbles que tienen, que no te hacen doler el cabello cuando te están cepillando ni nada. Bueno, ahora sí, nos vamos a continuación con la segunda parte, vendría a ser la segunda nota de este desfile en Montañita, Guaya, Fashion Week 2010, de Sergio Guimaraes, ¿no? Vamos a ver un poquito de cuesta comentario. Diseñador brasileño, animación para que lo vean, está excelente. ¡Gracias! 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 Y, bueno, también, también para la señora Kilarita, que le vieron estos dos cumpleaños el día pasado, una gran amiga de nuestra casa y amiga personal. Un beso bien grande para ustedes y para toda mi familia también que nos está viendo ya. En Felicidad de la Rustica, a mi mamá, mi hermana, mis favoritos, todos los días siempre vamos a salir. ¡Todos! ¡Y los que no también! ¡Buenos que no también! Muchos mensajes, ya saben, al 091-123-563, repito el número, 091-123-563, escríbenos, por favor. Con los mejores datitos, ahora sí, ¿qué más tenemos? Mira, Alexandra, te cuento, mira, ya que vimos el reportaje aquí, te cuento que para los que ya sabemos, el diseñador que acabamos de ver en estos momentos fue jurado al inicio de la temporada de Supermodelos, ¿Para qué? Súper buena gente, muy amigable, estuvimos bailando con él, te cuento, con él, estuvimos bailando, ferreando con los chicos de Supermodelos, la pasamos súper bacán, ¿para qué? Increíble, te fueron divertidos, divertimos hasta el día siguiente, pues lógicamente, así dice,